Buenas gente, ¿cómo va? Estamos aquí en PES 2018 y bueno, os he abrazado un poquito a partidos y tal esta semana. La verdad que le he metido caña y tal y aún tengo alguno que otro pendiente, pero quería alternar un poquito. Y bueno, pues viendo que han regalado unas monedas y tal, pues en la cuenta de PC le vamos a dar un poquito de uso. Nos dieron hace unos días 670 monedas y están pendientes 670 más y 670 más o por ahí. Se quedan unas poquitas pendientes, pero vamos a utilizar esas y aparte el mismo día me dieron de logueo 30, por lo tanto son 700 monedas. Y les vamos a dar uso a ver si tenemos un poquito de suerte y conseguimos algún jugador interesante con los representantes estrella. No es ante mi devoción, me gustaría ahorrarlos, pero bueno, también es verdad que se me hace raro no traer un ball opening esta semana. Y bueno, por uno no nos va a hacer daño, porque aún nos quedan pendientes bastantes monedas y la cuenta de PS4 las vamos a guardar todas. Antes de todo, vamos a dejar aquí a ver si llegamos a los 150 likes chicos, que bueno, los partidos han respondido bien, pero sé que igual hay que alternarlos un poquito más, porque tantos partidos seguidos se nota como pierden visualizaciones porque bueno, son demasiados de golpe me parece a mi. Pero bueno, creo que el contenido es bueno, los partidos están bastante interesantes. Agradezco mucho todos los comentarios que me habéis dejado en los partidos, la verdad que se agradece mucho, hay muchas críticas constructivas. Y bueno, pues aprender de ellas. Así que bueno, lo que vamos a hacer es abrir unos representantes estrella de estos, a ver que se cuece más que nada, porque en la cuenta de PC pues tenemos algunas cosas por mejorar y bueno, algún plata puede estar más que interesante. Así que lo que vamos a hacer es abrir un portero, dos defensas, dos medios y un delantero, ¿vale? Así que vamos con el primero, vamos a pagar con monedas de MyClub. Y nada, pues vamos a ello chicos, vamos con el primero, a ver que se viene. Ah, mira, mira, 400 gps por comprar. No, claro, no había comprado nunca, supongo que la de PS4 también lo tendremos pendiente. Así que a lo mejor abro uno. Y nada, la bola negra ahora es una barbaridad, así que le vamos a ir dando simplemente puro azar, ¿vale chicos? Y a ver si tenemos suerte, a ver si dejamos aquí algo chulo, que sin esperarlo, a lo mejor se viene algo guano. Así que vamos a darle al primero, y el primero es un plata, obviamente. Con tal de que no sean los 7 plata, yo creo que, vamos, es más que worth. El portero es, es lo que quizás menos nos interesa, bueno, Johnson, sueco, de Gingamp, 27 años, 78 de media, hasta nivel 54 que puede subir. Bueno, vemos aquí que potencia de tiro 88, capacidad de portero 87, reflejos 84, cobertura 84 y alguna cosita más que no vamos a mirar, porque, bueno, es un portero que es plata y parece que no está mal para ser plata, pero lo vamos a añadir a miembros MyClub y vamos a ver si al menos el objetivo es conseguir uno o dos oros estaría fenómeno, aunque sé que es complicado. Y nada, vamos a ir con los dos defensas, pagaremos con monedas MyClub, ya que no nos las han dado, pues les vamos a dar un uso, porque luego por 250 en la cuenta de PC no le estoy dando la misma caña que en PS4 con el tema de los jugadores de la Champions. Y bueno, pues quería traer un Volopening, se me hacía raro no traerlo y sé que os gustan mucho. Y vamos a ello, vamos a ello, vamos a ver un poquito, a ver qué se viene, le vamos a dar por aquí, por aquí, por aquí, se pasan dos doradas, a ver, a ver, a ver, a ver, y ahí, lástima, se ha quedado cerca la dorada. Y el defensa es Morgan, bueno, jamaicano, 33 años, 77 de media, hasta nivel 49, central cerrado. Bueno, vemos aquí que contacto físico 92, eso está muy bien, defensa 84, recuperación de balón 84, cabeza 82 y puede que tenga algún atributo, así que lo vamos a intentar ver. A ver si lo podemos ver por aquí, chicos. Por aquí no lo podemos ver, a ver, salto 82, cabeza 82 y poco más. Pues, bueno, pues, vamos a añadirlo a miembros MyClub, Wes Morgan, me suena a mí que era exjugador del Leicester, o está jugando ahora mismo en el Leicester Midlands, no lo sé. Quizás es el jugador que juega en el Leicester y sigue jugando, no lo sé, así que bueno, vamos a seguir pagando con monedas MyClub, otro defensa, a ver si se nos viene algo guapo. Ah, y es cuestión de suerte, a lo mejor aquí no esperamos nada y de repente nos entra un pepino, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero bueno, vamos a darle uso a las monedas ya que no nos han dado. Mucha gente dice que me he quejado por el tema de que me dan monedas y no, yo no es cuestión de que me queje por las monedas, si están bien las monedas, si se agradecen. Pero, pero bueno, ahora son 2000 monedas, son 20 jugadores, que está bien, pero las probabilidades son chungas de que salga algo guapo. Pero luego a 250 monedas MyClub son 8 jugadores de cualquier evento, cosa que, bueno, no sé yo si es del todo rentable. Yo preferiría que hicieran algún modo de juego nuevo, alguna cosita así para darle burdizo. Bueno, pues jugador ahora mismo del Torino, 36 años, hasta nivel 44, defensa central, 75 de media, argentino, uff, Pedrolin, Pedrolin. Burdizo fue telita o jugador, pero aquí en el PES ahora hasta nivel 44 se queda muy flojo. Luego vamos a ver un poco sus detalles, que por lo que estoy viendo aquí, 84 de cabeza, 85 de recuperación de balón, contacto físico 85, salto 82 y poco más. Hemos visto alguna habilidad ahí medio interesante, capitanía, cabeceador y espíritu de lucha. Así que vamos a añadir a los miembros MyClub y, bueno, entrenador especial 2000, eso es lo que se agradece, ¿no? Y, bueno, vamos a ir con los medios y vamos a dejar el colofón final a los delanteros a ver si nos toca algo guapo. Que esperemos, esperemos. Nos quedan cuatro tiradas, han venido tres platas, es lo predecible, pero vamos a intentar a ver si conseguimos, ni que sea un oro así de Champions o algo así, ya nos saldría rentable gastar los 70.000, bueno, 70.000 ficticios, ¿no? Que son 700 monedas, que se podrían invertir en entrenadores, pero, bueno, aquí en la cuenta de PC tenemos un poquito más de libertad. Así que vamos a irle dando por aquí. Bueno, pues un plata, un plata, como pudo ser. El primer medio es... El PSOV Eindhoven, Lukassen, hasta nivel 62, medio centro defensivo, eso pinta bien. Holandés, puede jugar de central y sus detalles no tiene habilidades, pero sus detalles... Vamos a ver si tiene alguna cosita más de lo que nos han mostrado al principio. 80 de defensa, 81 de recuperación de balón, 81 de velocidad, 83 de contacto físico, 81 de salto y poco más. Bueno, pues al menos es medio centro defensivo, que escasean. Así que vamos a añadir los miembros MyClub y nos quedan tres tiraditas. Vamos a ello. Vamos a ver si tenemos un poquito más de fortuna. Una dorada de champions sería más que worth. Pero bueno, voy a intentar clavarla en la bola negra. Ahora que escasean tanto, yo creo que de una a otra se viene lejos. Así que bueno, a ver si vemos una bola negra. Igual esperamos esta. Dejamos pasar una y a la siguiente le damos. Pero bueno, viendo que... Vale, dejamos esa y a la siguiente. A ver qué pasa. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pues plata, ¿no? Era lo predecible. Vamos a ver quién es. Jugador de champions estaría bien. Tornstra. Vale, del Feyenoord. Holandés. Parece que estamos afiliados a los holandeses. De la liga holandesa, en especial. 28 años. Hasta nivel 53, 78 de media como media punta. Bastante versátil, pero no es lo que estamos buscando. Ya veis aquí resistencia 82 sin habilidades. Y lo demás es de 78 de media. Así que bueno, vamos a añadir a mismos MyClub. Y nos vamos con los delanteros. Entrará especial de 2.000. Bueno, eso es un pequeño detalle, ¿no? Que añaden, aunque no es lo que realmente estamos buscando. Pero es un pequeño añadido que, bueno, rentabiliza un poquito el gastar los GPs. Si hubieran puesto... Las monedas MyClub, perdón. Los GPs hubiera estado bien que los hubieran reducido a 5.000. Y yo creo que algún que otro volopening lo hubiéramos hecho. Pero bueno, es sin más, ¿no? Estamos acumulando y ya habéis visto, tenemos un buen colchón de GPs para el siguiente evento. Y la cuenta de PS4 tenemos una cantidad bastante decente de GPs guardaditos. Para hacernos aquí unos buenos volopening. Aquí han pasado 4 doradas. Que hubiera estado guapo haberle dado un poquito a lo predict ahí. Vamos a darle a la segunda doradita esa. Y se nos queda en plata otra vez. Bueno, es lo predecido. 7 tiradas, al menos una dorada. Yo creo que por probabilidades debería tocar, pero... Jansung Sunying... Sí, Sunying. Colombiano, Martínez, delantero, hasta nivel 58, 23 años, nivel 79, delantero centro. Vamos a ver un poquito sus detalles. Bueno, parece que tiene... Uh, parece que tiene bastantes habilidades. Vamos a ver. Destreza de ataque 80, control de baño 82, regate 83, finalización 80, 82 de potencia de tiro, 89 de velocidad, 84 de fuerza explosiva, 80 de control de cuerpo, 87 de contacto físico, 89 de salto. Bueno, bueno, tiene buenas habilidades para ser plata. Madre mía, mago por detrás y giro, rebote interior, cabeceador, cañonero, remate al primer toque. Centro con rosca, picardía, es de la manga, es de la manga. Y espíritu de lucha, telita, eh, telita. Y aparte tiene estilos de comb. Muy bien, muy bien. Bueno, pues cuidado, eh, 79, rozando el dorado. Martínez lo podemos utilizar para jugar partidos con platas, así que lo vamos a añadir en el mismo club. Y un jugador muy interesante. Pero bueno, a ver si finiquitamos este volopening con un jugador al menos de oro, ¿no? Estaría guay. Vamos a ver si lo conseguimos. A ver si el objetivo se cumple. Y nada, bueno, vamos a ver, vamos a ver si tenemos suerte, chicos. Venga, deseadme suerte, va. Va, 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 va. Venga, venga, venga. Yo sé que vosotros me seréis lo mejor, la gran mayoría de vosotros en los volopenings y todo. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuando le damos. Yo creo que el momento se acerca. Ahora, 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 ahora. Pues nada, otra planta. Bueno, no pudo ser. La suerte no estuvo a nuestro lado. Kokorin, ruso, del Zenit, 26 años, 77 de media. Muy versátil. Nivel 55 es el que puede subir como máximo. Bueno, bueno, puede ser un jugador de estos que podemos tener ahí, no tiene habilidades, comparado con Martínez, Telita, ¿no? Telita, Martínez, me ha sorprendido mucho para bien. Está destreza en ataque 80, potencia de tiro 80, velocidad 82, fuerza explosiva 84 y poco más. Así que lo vamos a añadir en los miembros MyClub. Siempre lo digo y se hace tedioso, pero bueno, a mí me gusta decirlo. Y nada, vamos a darle por aquí a ver qué es lo que interesaba y vamos a dejarlo con Tito Neymar. Hubiera estado bien aquí la cuenta de PC, pero bueno, no pudo ser. Y lo que os iba a decir, chicos, es que, bueno, no ha habido suerte. Espero que os haya gustado el ball opening, ¿vale? Porque, bueno, es una cosita que he querido traer para oxigenar un poquito los partidos. Tengo algunos dependientes que están muy interesantes, que los seguiré trayendo. Y bueno, ha respondido bien la serie y le iremos dando divisiones, aunque me cuesta bastante jugar porque veo el tema del handicap que he oído por muchos de vosotros y la verdad que lo estoy notando. Pero antes de eso, deciros que muchos de vosotros me habéis dado consejos muy buenos y otros de vosotros en los partidos no de tan buenos. Para eso pensar que yo no soy un jugador profesional de PES, no soy una persona que haya jugado muchísimo a PES. He jugado, llevo mucho tiempo jugando, pero en plan casual y no tengo el nivel que quizás mucha gente. El tema de las estrategias y tal, he visto muchos comentarios buenos que los intentaré ir poniendo en práctica e iremos aprendiendo todos juntos. Pero pensad que a lo mejor tengo el nivel que muchos de vosotros tenéis, un nivel muy básico, muy sencillo, en el cual yo he jugado para divertirme. Y bueno, intentamos mejorar un poco nuestro juego y tal, pero sin obsesionarnos. O sea, intentar pasarlo bien porque es un juego para divertirse antes de cualquier otra cosa. Así que bueno, os voy a dejar la imagen de los 150 likes, a ver si llegamos chicos. Os lo agradecería muchísimo. No me alargo más, que algunos de vosotros ya os habréis ido o algunos de vosotros ya estaréis fritos de oírme. Pero es lo que hay, yo soy así y no puedo cambiar. Y bueno, si mucha gente que está aquí le gusta como lo hago, pues supongo que alguna cosa estaré haciendo bien, ¿no? Y nada más que decir. Cualquier cosa la podéis dejar en los comentarios, ya sabéis, podéis dejar un me gusta y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!